Luego de un largo proceso que incluyó dos votaciones, el Senado de la República eligió con 45 votos a favor a Yasmín Esquivel Mosa como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno presentará una queja formal contra los jueces que liberan con celeridad a presuntos delincuentes, argumentando violaciones a derechos humanos o al debido proceso. La primera ministra británica, Theresa May, sufrió una segunda derrota sobre el Brexit, pues el acuerdo fue rechazado por la Cámara de los Comunes. El Consejo General del INE aprobó por unanimidad el registro del convenio para conformar la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, que integrarán los partidos Morena, PT y Partido Verde para postular candidato a la elección extraordinaria para la gubernatura en esta entidad. La Agencia Europea de Seguridad Aérea prohibió todos los vuelos con origen o destino en alguno de los 28 países miembros de la Unión Europea, con el modelo 737 Max del fabricante Boeing, tras el accidente ocurrido el domingo en Etiopía, que dejó 157 muertos. Carlos Vela es el gran ausente en la lista de convocados que anunció el técnico argentino Gerardo Martino, en la que destaca el regreso de Luis Montes para los partidos amistosos frente a Chile y Paraguay. La actriz estadounidense Glenn Close sorprendió con una visita a las pirámides de Teotihuacán, donde se le puede ver disfrutando del paisaje, mientras juega con la simetría del complejo arqueológico. Notimex, comunicación global.